Hay momentos que no quiero recordar, que trato de olvidar Que no dejan arrancar mi soledad, hundida en la oscuridad No puedo evitarlo, me atrapa mi obsesión Quisiera que todo esto fuera un sueño, que termine al despertar Voy a salir adelante, aunque me cueste la vida Quiero cerrar mis heridas, que me lastiman por no estar contigo Voy a encontrar el camino, uno que no tenga espina El que me lleve a tu lado y así contigo empezar mi vida Es difícil aceptar la realidad queriendo recuperar Esos años, esos días sin tu amor, me queman el corazón No puedo vivir así, pensando dónde estarás Quisiera que tan solo fuera un sueño, que termine al despertar Voy a salir adelante, aunque me cueste la vida Quiero cerrar mis heridas, que me lastiman por no estar contigo Voy a encontrar el camino, uno que no tenga espina El que me lleve a tu lado y así contigo empezar mi vida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.